La historia de este pueblo se retoma por allá del siglo XIX, cuando un gran grupo de alemanes vino hasta Venezuela buscando tierra fértil y oportunidades económicas. Usted se imagina vivir en una época en donde Alemania, como la conocemos, está tan mal económicamente, en una crisis tal, que veamos grupos grandes de alemanes migrando hacia otros países, como es hoy en día el caso de muchos de nuestros países, hacia territorio alemán. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Por eso un sabio consejo es, sea bueno y amable con su vecino. Uno nunca sabe cuándo se voltea la arepa. En el año 1840 y Pégele, llegó un grupo de 380 alemanes, liderados por un señor, un médico, llamado Agustín Kodasi. Tal vez ese nombre sí le suena a muchos de ustedes. En ese barco venía también un gran agricultor, un señor que se las sabía todas en cuanto a trabajar la tierra. Y por eso hoy en día aquí, todavía, estamos rodeados de cultivos. En esa época Alemania estaba pasando por una crisis económica tremenda. Llegaron aquí buscando oportunidades. Pero también llegaron conservando su cultura, sus tradiciones, su gastronomía e inclusive conservando el idioma. Ya que estamos en la creo que séptima generación de alemanes en este pueblo, hay muchos de ellos que todavía hoy en día pueden hablar alemán. Y si nos damos cuenta es que estamos aquí sobre las montañas. El acceso aquí es complicado y en esa época peor aún. Así que conservar las tradiciones alemanas aquí fue relativamente fácil. No tenía ningún tipo de interferencia extranjera y ni siquiera local. Y es que en Alemania también se vivía la agricultura en aquel entonces, pero hubo algo llamado la revolución industrial. Y eso dejó sin trabajo a más de un campesino por allá. Gente que estaba acostumbrada a trabajar la tierra. Y vino aquí a esta Venezuela a seguir cultivando y a seguir trabajándola. Haciendo que allá en Alemania hubiera una crisis de hambruna tremenda. Una crisis de cosechas. Y la cosa se puso bastante complicada por allá. Escogieron un buen sitio para erradicarse los alemanes. Porque usted sabe que en este lugar del mundo, lo que usted siembre en la tierra, le crece un árbol. Y además por allá en Alemania también estaban en guerra. Como siempre, la primera y la segunda años después. Pero no es entonces, guerras napoleónicas. Así que la cosa estaba bastante peluda en Europa. A los cobres alemanes los estaban buscando por todos los motivos. Razones políticas, razones religiosas. Todos los mismos elementos que hacen que hoy en día la gente siga migrando de muchos países hacia otros países. Buscando básicamente lo mismo que buscan los alemanes por aquí. Tranquilidad, oportunidades. El mundo siempre está girando y la bola siempre está volteando. Estamos en camino hacia la colonia Tobar. Pero aquí hay que hacer una parada técnica en la carretera. Y vamos a entrar a un sitio que se llama el rey del golfeado. Los que ya saben a dónde voy, ya saben a dónde voy. Es una tradición cuando uno va para la colonia Tobar, parar en la carretera y comerse un golfeado. Este es el famoso golfeado. Para ponerlo de alguna forma fácil de entender, esto es como si fuera un rollito de canela, pero venezolano. Hecho con panela y le ponen un pedazo de queso encima. Dicen que estos son de los mejores del país. Está muy bueno. Yo he comido algunos golfeados, pero por fuera de Venezuela. Este sin duda a la fecha es el mejor que me he comido en mi vida. Ya tenemos la barriga llena, corazón contento. Esa vaina del golfeado es una delicia. Nos esperan unos minuticos más en la carretera. Colonia Tobar. Aquí voy. Aquí comienza este pueblito. La colonia Tobar. Míreme esa entrada. Míreme esa fachada. Que nos da la bienvenida a un pueblito alemán dentro de Venezuela. Wow, miren realmente qué belleza de lugar. Qué belleza de entrada. Y lo que está alrededor. Podemos ya darnos una idea de cómo será la arquitectura de este lugar. Muy alemana, pero muy bonito. Porque es una combinación súper europea con estos paisajes venezolanos de montañas verdes. Llenos de casitas. Este lugar va a estar muy interesante. Una mezcla muy particular, muy única del planeta. Vamos a investigar. Allá arriba nos recibe la hora. Con un reloj que en alemán dice algo así que yo leería como Schwegler. Perdonar a mi alemán, pero más o menos leo lo que dice ahí así. Y es muy exótico, ¿no? Porque da la arquitectura súper europea aquí en la entrada. Con palmeras tipo del Caribe justo al lado, ¿no? Le da su toque, le da su matiz. Realmente este es un pueblito muy turístico, ¿no? Hoy es sábado, así que va a haber mucho movimiento por ahí. Hay actividades turísticas, de paseos. La gente viene a comer. Estamos como a una hora de Caracas. Así que no estamos tan lejos tampoco en la ciudad. ¿Cuántas veces uno va a Alemania y escucha esa música de fondo? ¿Cuántas veces uno va a Alemania y ve que están los pueblos rodeados con estas exóticas y lindas flores? Esto es como una Alemania remasterizada. Alemania Reloaded. ¿Cuánto no darían los alemanes por encontrar esta diversidad de frutas? Vean qué belleza este carrito, este Toyota Black Cruiser, pero los viejitos, ¿no? Qué lindo, lo tiene súper bien montado. Con su plataforma aquí atrás, un trailer para llevar vainas. Pero estaba fino, yo no sé, esto viene cerca de los 70s, de los 80s. Muy bello. Y hay negocios muy curiosos porque esto conserva de alguna forma las tradiciones alemanas. En la vestimenta de la chica y del chico aquí, vende comida también muy alemana. Inclusive hay un plato que se llama el plato alemán. Y en este restaurante no solo está el plato alemán, también venden empanadas. Acá sí tienen música clásica, típica, así del folclore alemán. Y es muy curioso ver un restaurante tan alemán que venda cervezas alemanas, que venda toda la gastronomía alemana con empanadas además. Tenemos una bodega fundada en 1897, en una casa que conserva su estilo original. Lo vemos y nos damos cuenta por estas líneas negras que están aquí rodeando toda la estructura. De estas líneas hay dos opciones. O son realmente hechas en madera, queriendo decir que son estructuras originales de la época. O cuando son casas muy modernas que solo quieren conservar el look, le pintan esa línea negra a la casa blanca, ¿no? Para que todo el pueblo siga viéndose así de bonito. Pero esta casa aquí sí es original. Esto es madera pura. Y esta es pared pintada. Así pasando rápido uno casi no se da cuenta. Tocarla y sentirla para saber si es una casa antigua o una casa moderna. Este pueblo es de subidas y bajadas. Aquí estamos en una, pero vean estas cercas tan bonitas, ¿no? De piedra con ensamble de metal. Y nomás quiero que vean el paisaje que hay aquí. Todo esto son casitas, son fincas y son cultivos. Más que todo, fresa y melocotón. Vamos a ver si más tarde logramos mirar cómo es una cuestión de los cultivos aquí. Ya que el turismo y las frutas, los cultivos como estos, son las dos fuentes de ingresos más importantes de este lugar. Acá hay un restaurante, pero vean que una de las cosas importantes aquí también son las salchichas. La gente viene a turistar este pueblo para comer fresas con crepe, para comer salchichas y para tomar cerveza. Pero todo eso es hecho por la gente local de aquí. Aprendió las técnicas de la salchicha y la cerveza de sus ancestros. Porque aquí llegaron los primeros alemanes, hicieron familias y de generación en generación en generación en generación se han transmitido algunas costumbres alemanas. En este mismo pueblo hacen cerveza al estilo alemán. Y en este justo momento estamos creo que en la generación número 7 de alemanes. Así que por las calles de este pueblo va a ser tal vez muy normal que encontremos algún tipo de persona alta, rubio, blanco, así el prototipo típico del alemán. Después de 7 generaciones, tal vez ya no tanto, ¿no? Porque se han mezclado, se han mezclado por la gente local. A pesar de que este es un pueblo súper turístico, es sábado. Este tipo de restaurante, esto debería estar lleno de gente, ¿no? Me dicen por ahí que normalmente en la época buena del turismo estuviera repleto de gente. Hay turistas, pero se reactiva suavemente el asunto. Y el país ahí va, reactivando poco a poco, sobre todo el turismo local, el internacional, ahí va. Pero vea, todos estos locales de aquí, de comida, de entretenimiento, de la vaina y todo, cerrados, ¿no? Hay uno que otro que está abierto, uno que otro restaurante, pero para ser un lugar tan turístico debería estar mucho más lleno de gente. Pero usted sabe que Venezuela está pasando por un momento complicado y pues ahí va la cosa. Esta es una de las actividades típicas de aquí, montarse en estas grandes camionetas, como para irse de safari, ¿no? A explorar por ahí las montañas, a los cultivos, me imagino yo. Alguien tipo de entretenimiento que haya por ahí natural. El pozo de la dicha. Qué dicha que lo encontré. Porque en él hay mucho dinero. La gente viene, pide su vez, se va y tira. Pero bolívares, no veo dólares, muchachos. ¿Dónde están los dólares tirando los bolívares, no? Para pillaros. Aquí llegando a la plaza principal se arma un tipo de mercado donde venden de todo. Aquí algunas hierbas, miel, pero esto es como lo más típico, ¿no? Con las fresas, el durazno o melocotón. Así, con este envase para irse lo comiendo como un postre dulce delicioso. Todo este frasco vale 12 dólares. Está bueno el precio porque está gigante, ¿eh? Y algunos postres y dulces típicos aquí de la regal. Mermeladas, pepinillos, más caro el pepinillín que el durazno. Y muchos postres, chucherías y vainas para llegar allá a la iglesia principal. Como este pueblo se llama la Colonia Tobar, a la gente de aquí se le llaman los colonieros. Ese es el gentilicio. Yo soy coloniero. Y ellos como tienen tantos cultivos alrededor del pueblo, y vienen todos estos negocios también de frutas y verduras, se les conocen las ciudades aledañas porque ellos montan este mismo tipo de tiendas alrededor. Entonces usted va a comprar las fresas donde el coloniero se fue y montó uno de estos al lado de su casa. Preparados, amigos míos, para una bella foto. Tal vez la más bella foto de este pueblo. La iglesia de San Martín. En la plaza principal, creería yo, de este lugar. Mírame esa belleza de iglesia. Encontrar un tipo de iglesia como esta en un pueblito de América Latina. Yo por lo menos nunca había visto algo así. Lo interesante de esta plaza es que se unen las dos culturas. La venezolana con la alemana. Tenemos esta gran iglesia, esta estructura arquitectónica alemana 100%. En el medio de una plaza, que adivine cómo se llama. Pues, ¿qué otro nombre puede recibir una plaza la más importante de un pueblo en América Latina? Nada más y nada menos que la plaza de Simón Bolívar. Aquí está el viejo Simon, Simón Bolívar, en la plaza de Simón Bolívar, justo enfrente de las iglesias, ¿no? De Colonia Tobar. Lo interesante es lo que está por detrás. Están las banderas. Esta es la bandera de Venezuela, ahí, en la mitad, con la de Alemania, las dos juntas. Y esta es, creo yo, que la bandera de la Colonia Tobar. Que son los mismos colores de la bandera alemana, pero en vez de hacer horizontales vertical, como la de Bélgica. Y en el medio un escudo que dice Colonia Tobar. Esta de aquí, yo creo que es la del estado de Aragua, en Venezuela, si no estoy mal. Ustedes me corregirán. Qué exótico ver a Simón Bolívar, a esta estatua de Simón Bolívar, con este ambiente tan alemán. Me da muchísima curiosidad saber si en Alemania hay un pueblo, donde también haya una estatua en algún lugar de Simón Bolívar, conmemorando esta herencia que tenemos aquí en nuestro continente. El curita dice que sí. Aquí están los atractivos turísticos. Aquí uno va caminando y le venden el paquete, le venden el tour. La chica vestida de alemana, muy querida, también vendiéndonos algunos paquetes turísticos. Hola, ¿qué es lo que pasa? ¿Paseos turísticos? Personas, digamos que, peculiares de la Colonia Tobar. La fábrica de vino, fábrica de cervezas, llenes jardines, como el Jardín de Hortensia, parques de diversiones como La Vallesta, fábricas de queso, todo este tipo de lugares que son emblemáticos. Vamos a inspeccionar las iglesias alemanas en Venezuela por dentro, a ver qué tan gótico está el asunto, qué tan medieval. Realmente está muy bonita la iglesia, tiene todos estos vitrales alrededor. La cruz también es un vitral, arriba es un vitral y conserva la estructura del pueblo como tal. Paredes blancas con pedazos en madera, como todo este techo en madera. La pared de fondo ya está en piedra, está bien simpático, está bien chévere. Esto es sin duda un pueblito mágico venezolano o alemán, ya me confundí. Es como visitar Alemania donde un perro callejero entra a misa. Se imagina usted vivir en Alemania y perderse del perrito religioso. Debe ser muy triste uno vivir en Alemania y perderse este tipo de vainas. Suena como si a mí no me gustara Alemania, no la conozco de verdad. Conozco solo Berlín y eso es como no conocerla para nada. Pero es un país muy desarrollado y muy primermundista. Y yo como vivo en uno bastante parecido en ese sentido, primermundista y súper desarrollado que es Canadá. Yo imagino que debe ser muy parecido en muchas cosas del estilo de vida. Y después de más de 10 años de estar viviendo en países así, yo amo venir a América Latina. Amo venir a Panamá, a Colombia y ahorita que estoy conociendo estos lugares bellos de Venezuela. Porque es que el flow que tenemos en este continente, en nuestra casa, la gente, el carisma, el clima, las cosas, la cultura y todo. Eso no tiene comparación con ningún lugar del planeta. A las de ellas, fresas con crema en estos tamaños, ¿cierto? Una por dos dolores en este. Venga, estas fresas. Gracias. Esto es en serio, vea esa vaina tan gigante. Yo imaginaba que era algo más modesto, algo más humilde. Cuando usted necesite sacar plata del cajero, buena suerte. Porque la mayoría de cajeros del país están como este. Esto ni siquiera prende la pantalla, esto está de adorno. Esto no sirve para nada. Aquí sería imposible sacar plata. Así que cuando llegan a este país, traigan dólares en efectivo. Yo mido 1.87. Y vea a dónde le llego, vea a dónde le llego. Sé cuánto mide, hermano. 1.93. Venga, usted también, yo a dónde le llegaré. Me hago en la mitad de los dos. Sabiendo que yo mido 1.87, ustedes estamos como parecidos. Es que ustedes tienen una cara alemán, que no puedan con ella. Ustedes dos son alemanes. O sea, hablan como venezolano, toda la cultura venezolana, lo que quiera. Pero se ven muy alemanes. ¿Cómo es la historia ahí? Todo surge a raíz de la guerra de independencia. Venezuela queda muy despoblada. Surgen convenios entre distintos gobiernos de distintas raciones. Para que el gobierno alemán traiga, para repoblar el país como tal. Que había quedado devastado bastante con la guerra de independencia. Y entre ellos surge la idea de traer un grupo de alemanes y ponerlos a vivir acá en lo que es las tierras de la colonia Tobar. Tierras que fueron donadas por Martín Tobar. Los comienzos fueron muy, muy difíciles ya que le prometieron que iban a tener casas, dónde llegar, que iban a tener tierras listas para trabajarlas. Cuando los alemanes llegan aquí, se encuentran con una situación muy diferente a la que le prometieron. Encuentran una montaña, una choza nada más de cuatro palos. Muchos se molestan. Incluso algunos se devuelven a Alemania, otros se quedan aquí. Trabajan muy, muy duro. Se dedican más que todo a la agricultura. A pesar de que entre ellos venían carpinteros, herreros. Venían distintas profesiones. Escogieron a un grupo de distintas profesiones para formar un pueblo como tal. La geografía del lugar y las condiciones en las que vivían se prestó más para que la mayoría se dedicara fuera a la agricultura. Ustedes son de familia alemana, ¿no? Su tatarabuelo. Sí. Cuento de las generaciones, ¿cómo es que funciona? Nosotros somos la sexta generación descendientes alemanes. También hubo mezclas, por lo menos yo en mi caso. Tengo un bisabuelo materno que era español. Sí se mantuvo como tal lo que eran los rasgos físicos porque no se tenían vías de acceso en las grandes ciudades. Es que Caracas y La Victoria, la gente se casaba entre los que vivían en el mismo pueblo. A pesar de que la gente piense, ustedes son alemanes. No, somos venezolanos más. Tenemos raíces alemanas. Sí, porque yo viéndolo así a simple vista, si estamos en Alemania y los veo pasar, no pienso, ahí va un venezolano, un colombiano, qué sé yo, no. O sea, son dos alemanes. ¿Cómo son sus apellidos, por ejemplo? El mío es Sur Mutach. O sea, son apellidos alemanes. Alemanes. Y entonces aquí en este pueblo fijo hay un Gómez Mutach, los que se casan de pronto con un venezolano y una venezolana. Sí, es también Sandoval Pérez o Sandoval Mutach o Bryden Pérez o... Bueno, el mío está ligado, el mío es Mutach Fernández. Mutach Fernández, esa es la mezcla que he buscado yo. Buenos días las niñas, ¿cómo estamos? Qué lindas. Wow, qué belleza, salen todas aquí a saludar. ¿Dónde están? ¿Cómo las tratan los alemanes? No me va a picotear la mano. Guten Morgen, las mujeres. No me va a picotear duro, suave. Piensan que traigo comida, pero es que ya es la hora de la cena. Y hay solo un gallo, afortunado entre ellas, véanlo ahí. Un gallo y cientos de gallinas. Afortunado o no, yo no sé, eso puede también ser un problema, hermano. Esto aquí es una hacienda, un lugar real, real, nada turístico. Estos chicos son amigos del amigo, un amigo del amigo del amigo, ¿no? Esto no es un paquete ahí que uno le vende ni sube, no está la vida real del campo aquí. Y miren estos alrededores. Esto es un paraíso, esto es una belleza del lugar. Súper pintoresco, súper bonito. En las montañas del norte de Sudamérica, pues, cerca del Caribe. Una infraestructura bastante europea. Esto es muy bonito, de verdad. Uno de los pueblos más simpáticos que yo haya visto en nuestro continente. Aquí tiene cultivos de todo. Llegaron los abuelos de uno de estos dos chicos. El señor se puso las pilas y dijo, uy, aquí todo el mundo está cultivando fresa. Pero ¿y cuando la fresa ya no ve qué hacemos? Y él diversificó la tierra. Aquí hay cultivos de fresa, de papa, de durazno, de un poco de vainas, de todo. Y como la tierra aquí es tan fértil, pues todo le creció. Y llevan años de los años viviendo de los cultivos. Y mírenme esa casita de allá atrás. Mírenme ese estilo de vida. Es una belleza. Y las vistas que tenemos a todo lo largo y alrededor, brutal. La crisis de Venezuela llegó a todo el país. Y la crisis de Venezuela se sintió a nivel mundial. Porque comenzamos a ver exiliados e inmigrantes de Venezuela hacia muchos lugares del planeta. Una cosa que antes no se veía. Y de repente, ¡pum! Pa' todo lado. Y esa crisis llegó también aquí a estos cultivos, a estos campos. Donde había un momento de tanta escasez. Que no había ni siquiera arroz, no había harina pan, que es tan importante para el pueblo venezolano. Y ahí se han ido recuperando poco a poco. Pero eso ya lo hemos hablado en otros videos de esta misma serie de Venezuela. No vamos a repetir lo mismo en todos los videos, por favor. Y venir a lugares como estos me hace entender todas las caras de un país. Que no podemos venir a un país solo a hablar de la crisis y de la vaina y de la cosa. Tenemos que conocer a los países con todo lo que tienen por ofrecer. Lo lindo, lo malo, lo bueno y lo feo. Y este pueblo está muy bonito. ¡Qué belleza de lugar! Por parte de acá del clima, por lo menos con las siembras, que puedes observar. La papa aquí se da todo el año. No hay una época en específico que tú dices, vamos a esperarnos hasta agosto porque se va a dar mejor. No, aquí gracias a Dios se da todo el año. Aquí han sembrado allá pimentones y todo eso y tomate. Pero lo que es la parte alta de la montaña, que es más frío, no se da como se da en el verano. ¿Y todo lo que siembran al año da? ¿O hay algo en específico que tal vez por temporada? No, bueno, sí se da todo el año. Eso es una gran fortuna, ¿no? Sí, eso como uno dice, aquí las tierras de la colonia Tubar son benditas. Eso es algo que no tienen allá sus ancestros alemanes en Alemania. No. Inclusive en este pueblo también hacen el Oktoberfest. El Oktoberfest lo hacen a nivel mundial. Pero aquí, en este pueblo, el último Oktoberfest fue categorizado como el cuarto mejor del mundo. Y eso no es cualquier bobada. El orgullo alemán de esta gente corre por sus venas. Hermano, usted, el carro está apagado. Es magia. Usted ni lo toca ni nada. Yo me concentro bien. Los venezolanos tenemos una capacidad de concentración muy intensa. Que hemos vivido tantas situaciones que yo me concentro y yo puedo mover objetos sin... Ya está con la mente, bueno, objetos. Ya está con la mente, yo me concentro mucho. Mira, mira, mira. Vea. Da la curva sin tocar el timonito. Increíble. Nunca antes visto. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que estamos en un auto que se está moviendo? Pero nadie maneja. Esto no es un Tesla, señores. Vea. Nos estamos moviendo en las carreteras de las montañas venezolanas. Nadie está manejando, ¿ah? La magia de estar encima de una grúa porque nos varamos. Estamos varados. Nos quedamos sin frenos bajando de la montaña de Colonia Tobar. Aquí, porque es que es muy montañoso esto. Nos están subiendo en la grúa. Es que son unas montañas muy llenas de curvas. Y aunque ustedes ahí tal vez no lo ven, pero estamos muy altos. Vea el chico donde está. Estamos subiendo aquí una grúa. Una linda forma de terminar esta vez. Y bueno, amigos, aquí desde la Colonia Tobar, desde la Colonia Alemana en Venezuela, les digo, Auf Wiedersehen, y nos vemos en el próximo video.